ADD DISARIM BUTTONS MENOR QUE I M, G, O BIZ IGUAL AT 600, HITE IGUAL AT 400, SRC IGUAL AT HTTPS 2. BARRA BARRA www.expreso.com.pe Barra umedv p-content office barra uploads barra 2018 barra 07 barra ursula guion letona.jpg Signo de cierre de interrogación X4-2059, class igual a, attachment, post-thumbnail, sys, post-thumbnail, wp, post-image, alt igual a, src, set igual a, htps, dos puntos, barra, barra, www.expreso.com.p, barra, vvp, guión, content, barra, uploads, barra, 2018, barra, 07, barra, ursula, guión, letona, punto, jpg, 600, w, htps, dos puntos, barra, barra, www.expreso.com.p, barra, vvp, guión, content, barra, uploads, barra, 2018, barra, 07, barra, ursula, guión, letona, guión, tres, cero, cero, x, dos, cero, cero, punto, jpg, 300, w, sys, es igual a, max, width, 600, px, 100, bau, 600, px, mayor que, ursula, letona, congresista de fuerza popular, manifestó esta mañana que, representa a la indignación de la población, tras opinar sobre la crisis, que percibe el Consejo Nacional de la Magistratura por los presuntos actos de corrupción que se revelaron en las interceptaciones telefónicas, mucha gente nos insulta en las redes, nos han dicho, blindadores, se ha insinuado que estamos protegiendo a alguno de los magistrados. Eso es falso, yo siento que estoy representando la indignación de la población, indicó Úrsula Letona. La congresista Úrsula Letona también comentó que en el Congreso de la República, estamos garantizando es el debido proceso, para que después estas personas que resulten siendo responsables no regresen vía acciones de amparo ni mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nuestro problema es que estamos generalizando. Estoy defendiendo la institucionalidad de todo el sistema, hay jueces y fiscales honestos, indicó Úrsula Letona. Asimismo, la parlamentaria fujimorista Úrsula Letona aseguró que están trabajando al mínimo detalle. Si nosotros no garantizamos el derecho de defensa, mañana en un amparo corremos el riesgo que estas personas regresen con medidas cautelares o incluso definitivas, señaló, compartimos la indignación de la población, pero eso no quita la obligación que tenemos de respetar el debido proceso, indicó Úrsula Letona. Sepa más de, caso CNM, consejero Baltazar Morales confirma reunión con Héctor Becerril, Video, a menor que iFrame Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2083 337 3535 2808.